Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Leña Sabioli, la política pampeana en la televisión cooperativa. En este día miércoles 19 de octubre repasaremos y debatiremos sobre muchas aristas, en este caso política sindical también, juventudes, sus reclamos y por último la política pampeana en su aspecto más duro si se quiere. Todo esto entonces aquí en Leña Sabioli, les recuerdo que nos pueden mirar a través del canal 2 en Santa Rosa, Tuay y Catriló, estamos a través del canal 3 en Macachín y también General Hacha y si no, vía streaming en cualquier parte del mundo en la que están a través de www.cpe.com.ar hacen clic donde dice CPT Envío y pueden seguir por supuesto Leña Sabioli y toda la programación de la televisión cooperativa. En este nuevo miércoles que nos reencontramos, la periodista invitada en el día de hoy es Ana Posniak, a quien por supuesto le doy la bienvenida, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación y genial que estén estos espacios para los y las periodistas de la provincia. Una apuesta también, la pluralidad y la diversidad de voces también. Ana, contanos un poquito qué trabajos periodísticos estás haciendo, dónde podemos escucharte, verte, digamos multifacética. Exactamente, en la televisión pública pampeana estoy haciendo junto a Mario Sosa y a Izequiel Sosa, Inchedo, Moche, Soy Mujer, es un programa de entrevistas a mujeres, yo aclaro siempre que no es feminista sino que nuestro foco está centrado en los testimonios y experiencias de mujeres, se emite los miércoles a las 20.30 por Canal 3 y después estoy en la radio también porque son cosas que amamos los periodistas que es comunicarnos y tuve la oportunidad de estar en la radio, así que estoy hace ya un par de años en Radio Show, 88.5, a la mañana, a los sábados, gracias a Walter Romero que me dio la oportunidad y Gastón Rivero también que me acompaña. Así que televisión, radio, qué más puede pedir una comunicadora. Bueno, y enfoques distintos en cada programa, tanto en radio como en televisión. Y además la importancia que tienen las oportunidades de hacer producción local, que la gente en la provincia y fuera de la provincia, porque todo después se sube a YouTube, se ve por Internet, y que podamos ver, que la gente pueda disfrutar de lo que se hace en la provincia por gente de la provincia y que se empiece a acostumbrar o dar la oportunidad de ver y escuchar lo que hacemos los y las periodistas pampeanas. Muchísimas gracias de nuevo Ana. Nos vamos ahora a presentar a los primeros invitados e invitadas en el día de hoy. En este caso, vamos a arrancar con política sindical. Para eso se encuentra aquí el secretario general de la bancaría, Raúl Ibáñez. Bienvenido y muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí para compartir este momento con los compañeros de otros sindicatos. y dispuestos a responder las inquietudes o las preguntas que puedan realizarnos. Ahora nos vamos a adentrar, pero antes por supuesto quiero saludar a la otra invitada en el día de hoy, secretaria general de ADUS y el sindicato que agremia o que agrupa de alguna manera a los docentes universitarios de la provincia de La Pampa, Miriam Martín Lorenzotti. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Es muy valioso para nosotros contar con esta posibilidad de compartir nuestro trabajo con la audiencia y nuestras preocupaciones. Ahora vamos a hablar de ello. Muy agradecida. Gracias. Veo dos sindicatos, digo, uno en plan de lucha como es ADU en este caso aquí en La Pampa y en otros lugares del país. Comparo docente en este caso. Bueno, jornadas de movilización, asambleas y demás porque no están conformes con la paritaria que cerraron otros gremios y bueno, están reclamando la apertura de paritaria. Y por otro lado veo a la bancaria que sí cerró una paritaria, una muy buena paritaria. Creo que están cuartos en el ranking de mejores paritarias cerradas, no en la República Argentina. Y les pregunto a ambos, ¿cómo se manifiestan o de qué manera analizan estas desigualdades que hay dentro del movimiento de trabajadores y trabajadoras? Miriam. Bueno, nosotros cuando me invitaron y me dijeron que el compañero era de la bancaria teníamos esa sensación de que iba a ser interesante el contraste porque, bueno, nuestro sector, aclaro, es la docencia universitaria y pre-universitaria. En nuestro caso ADU se nuclea en CONADU Histórica, que es una federación a nivel nacional. No es la única, existen otras. Las más importantes son CONADU Histórica y la otra CONADU. Luego le sigue FEDUN. Esta aclaración la hago porque el plan de lucha lo hemos hecho bastante en soledad, desde CONADU Histórica. Tiene que ver también con las lógicas de las federaciones y de las representaciones. En cierta medida nosotros venimos debatiendo y denunciando la burocratización de las otras federaciones que firman, van a, generalmente firman, incluso a veces conociendo de antemano la oferta, sin ponerla en discusión con sus bases. Entonces nosotros, digo, voy a llegar a la parte de comparar con la situación de la bancaria. Sabemos que nuestro sector tiene esas complicaciones y además es un sector que cuando lleva adelante un plan de lucha no tiene capacidad de impactar en la vida de la gente o en la economía. Y es un sector que, por supuesto, no tiene la rentabilidad ni la posibilidad de acumulación que tiene el sector financiero. Con lo cual nosotros además tenemos otra. Ayer nos dimos el Congreso Extraordinario en la Federación para ver si aceptábamos o no la última revisión, la de octubre. Y decíamos, bueno, el Ministro de Trabajo en algún momento les dijo a nuestros paritarios el problema que tienen ustedes es que son empleados de la Nación. Digo, cuando se firma, no sé, la paritaria de Cetera, la paritaria nacional docente, eso es un piso para la docencia de la provincia y es un techo para la Nación, para los universitarios. Así que claramente nuestras condiciones salarias son peores, pero nuestras condiciones de lucha también son significativamente peores porque entiendo que los compañeros y compañeras cuando paran generan una repercusión que obliga a encontrar una salida al conflicto y no es nuestro caso. Raúl, vos ves la misma situación que está aquí compartiendo Miriam a través de sus palabras y digo también en esto que mencionaba Miriam, cuánto influyen los intereses de cada sector en la sociedad y en los gobiernos principalmente, digo, para arreglar también paritarias. Sí, en realidad comparto plenamente lo expuesto por la compañera. La situación de los sectores es totalmente distinta, o sea, como bien decía la compañera, la importancia o el efecto que tiene en la economía del país el sector financiero y la rentabilidad que tiene el sector financiero dista mucho de ser considerado como debería ser considerada la educación, que creo que a mi criterio debería tener una importancia preponderante dado que hace a la capacitación, al desarrollo, a muchos aspectos que son valorados en el mundo y no son tan tenidos en cuenta como deberían así serlo. A su vez también hay una gran diferencia con respecto a la conformación orgánica que tiene el sindicato, dado que la particularidad que tiene nuestro sindicato es que es una asociación de primer grado, o sea, es un sindicato único de trabajadores bancarios que representa a todos los trabajadores bancarios de todo el país. O sea, que cuando estamos hablando que nuestro sindicato discute paritaria con las cámaras empresarias que representan a los bancos privados, ya sea privados, estatales o provinciales, acuerda salarios o condiciones de trabajo para todos los trabajadores. O sea que cuando se dicta una medida, es una medida uniforme que abarca a la totalidad de los compañeros representados. Eso tiene un efecto multiplicador, con lo cual no tenemos diferencias que tenemos que, quizá por lo que pude interpretar, entre los compañeros en distintas federaciones. O sea, al ser una asociación de primer grado tenemos una organización central, un secretariado general nacional con paritarios que discuten con las cámaras y 54 seccionales en el país que respondemos a un congreso nacional. O sea, esa es una gran diferencia. A mí me parece impactante y tan representativo ver a los dos representantes justamente de la educación y de lo financiero y en la situación en la que estamos nosotros, que cuando hablamos de tocar el bolsillo o algo relacionado con nuestros ingresos el país se escandaliza, obviamente. Sin embargo, cuando paran los docentes universitarios si nivelamos, es bastante diferente. Estamos hablando de educación y de una universidad pública y gratuita que me parece que tenemos que darle la importancia que tiene. Y eso, Miriam, yo te pregunto, ¿cómo se puede hacer llegar eso a la gente en general, a la sociedad, que ya sabe que es importante el impacto de un paro bancario? Pero un paro en la docencia universitaria también habla de un paro en la educación y no es menos importante. Sí, se me disparan muchas relaciones. Nosotros, una de las cuestiones, una de las dificultades que tenemos es que incluso nuestro sector es muy reticente a parar. Así que los paros suelen tener como oleadas donde son muy contundentes, pero después los planes de lucha se debilitan y aunque no se consigan los resultados deseados. Y en principio es porque la docencia reconoce que los principales perjudicados es el estudiantado y sus familias. Entonces, y nosotros los docentes universitarios, las y los docentes, estamos empobrecidos y nuestros estudiantes también. Entonces, es una realidad que, bueno, ¿a quién perjudicamos? ¿Quiénes son los que con tanto esfuerzo pagan un alquiler o destinan tiempo a estudiar? Bueno, entonces, eso hace ya que sea una complicación y que el efecto del plan de lucha a veces, digo, yo lo digo un poco con ironía, pero digo, la patronal de alguna manera descansa en nuestro compromiso con la tarea docente y la importancia de la educación no solo se reduce en su impacto económico en el desarrollo, sino que nosotros tenemos una premisa que tiene que ver con la ampliación de derechos y la educación superior hoy es un derecho, la universidad es un derecho y las condiciones en que los docentes trabajemos hacia ese derecho. En cuanto a cómo podemos transmitir a la sociedad, es un debate que nos damos permanentemente. Creo que en los últimos años, Adu, y ojalá que ustedes lo hayan notado, digo, estuvo dando esa batalla a nivel mediático, digo, hemos ganado mucha presencia en los medios locales. A veces nos animamos y salimos a las escalinatas, a veces nos animamos un poquito más y cortamos la calle. También generamos enojo a veces la gente que, bueno, eso entorpece su vida cotidiana, pero indudablemente es un pendiente de nuestro colectivo poder llegar, sensibilizar a nuestros estudiantes primero y mediante ellos al conjunto de la sociedad y ni hablar, bueno, a las autoridades, ¿no? Que son definitivas las que tienen que mejorar nuestras condiciones. Yo digo, Miriam, también nosotros, nosotros los que estamos fuera de la universidad, yo particularmente digo, descansamos en esto de saber que tenemos la universidad pública, libre y gratuita. Entonces, como que eso nos da un descanso al resto de la sociedad. Pero quizá lo que falta es eso, que la sociedad se involucre más en la lucha, en el acompañamiento a los docentes. Sí, yo no di números todavía, pero digo, para que el compañero esté atando, digo, nuestra última oferta, que es la que ayer nos dimos este espacio en el Congreso extraordinario, decidimos desde nuestra federación rechazarlas, a sabienda que las otras federaciones la van a aceptar. Es un 82% a diciembre, con la promesa de una revisión en diciembre. Pero nosotros venimos desde marzo diciendo que el 41% original, ya habíamos dicho que eso no iba a ser suficiente por la proyección de la inflación. Entonces, bueno, ese es nuestro contexto. Nosotros también, es importante que, digo, hablamos de la sociedad, que es una palabra muy grande y que engloba a muchos actores, pero los docentes, para que la universidad sea buena, los docentes tenemos que ser buenos y nuestro trabajo requiere de muchísima formación y la formación requiere de recursos económicos. O sea, yo les digo, hoy por hoy, el básico de un ayudante. Ayudante, digo, también para plantear las comparaciones con el compañero, digo, la carrera docente tiene un inicio, que son los cargos iniciales, que es ayudante, como el que ingresa a la carrera. Yo, por ejemplo, actualmente soy ayudante y jefa de trabajos prácticos, es mi cargo máximo. Y podés llegar hasta titular. Esa es la carrera docente. Hoy, un ayudante que ingresa, o sea, que no tiene antigüedad, que es básico y alguna moneda más por la zona patagónica, exclusivo, o sea, 40 horas semanales, cobra 110.000 pesos. Y con eso nosotros tenemos que hacer un posgrado, investigar, ir a congresos a otras ciudades. O sea, digo, entonces, eso atenta contra la calidad de la universidad también. En esos 110.000 pesos están por debajo de la línea de pobreza, que es de 119.500. ¿Sucede lo mismo, digo, en el sector bancario o no, digo? En realidad vale la aclaración, porque por ahí los medios de información, no es un ataque, sino una crítica constructiva, cuando difunden los acuerdos paritarios, hablan de porcentaje, se logró un valor interesante, pero no se habla sobre la base de cálculo. O sea, en realidad lo que nosotros siempre trabajamos, y de hecho la vigencia que tenemos nosotros hoy, es un convenio colectivo de trabajo que data del año 75, que quizá en algunos aspectos, como puede ser en los avances tecnológicos y cómo se ha ido adaptando a las nuevas épocas de la actividad financiera, tiene una grisa salarial que no ha perdido actualidad. O sea, lo que nuestra paritaria siempre acuerda es la remuneración mínima garantizada. O sea, a partir de ahí hay una remuneración mínima y de allí se aplican los coeficientes que corresponden a cada categoría, que van de uno, que es el auxiliar inicial, a 7.32, que es la máxima categoría, que es el gerente general de la escala. Entonces, por ahí es cierto. O sea, si comparamos, quizá la tarea que tiene, o sea, tengo hijos docentes, mis padres fueron docentes. ¿En la provincia o en la universidad? No, mi hijo es docente de la escuela secundaria, profesor de educación física. En realidad, conozco la problemática de cerca, quizá, y lo injusto que es el reconocimiento, la remuneración que perciben por la tarea que desarrollan, que no solamente, por lo que entiendo, finaliza en las horas de clase que tienen, sino que tienen un trabajo después a posterior, y de preparar clases y demás, que eso es algo que no se valora. Digo, porque por así, lo que yo recalco a los compañeros y compañeras afiliadas, cuando llegamos a un acuerdo paritario, les pido silencio, quizá, porque sabemos la repercusión que tiene en la sociedad, que en realidad, si lo miramos desde otro punto de vista, puede ser injusto hacia ustedes, porque no es menos valorable la tarea, sino más la que realiza un docente, educando, que la que realizamos nosotros, que es una tarea cotidiana de actividad financiera, que es un trabajo como cualquiera. Pero bueno, las patronales son distintas, y nosotros lo que hacemos es reclamar en función de la rentabilidad que tiene el sistema. O sea, hemos logrado hoy ir por encima de los índices de inflación, y los acuerdos que se firman paritarios, siempre existe el artículo que, en caso de superar los índices de inflación, el acuerdo paritario, automáticamente se reúnen para actualizar los valores. Raúl Miriam, me queda ya un minuto, y les pido por ahí brevedad, pero no les quiero dejar de preguntar, y en esto del empobrecimiento que hablaba Miriam, digo, empobrecimiento de los estudiantes, de las estudiantes, y también de los y las docentes, de también hablar del empobrecimiento en general, y quizás estos proyectos que andan, o estas intenciones de proyectos que andan dando vuelta, por ejemplo, de Esper, Lustó, de reformas laborales, digo, que quizás podrían, digo, vistos desde sus espacios, agravar estas situaciones. ¿Qué lectura hacen de esas posibles reformas laborales que podrían llegar a proponerse? Bueno, y que también hay sectores que están jugando a ellos, por ejemplo, Rodríguez Larreta, con eliminar la indemnización por despido. En realidad, en realidad nosotros, lo que siempre apuntamos es que esto no es nuevo, y más en nuestra actividad. Si nos referimos a la década del 90, donde la situación de los bancarios no era la que es hoy, donde hubo cierres, privatizaciones, fusiones, desapareció prácticamente la banca provincial, ya padecimos esa situación. Y la reforma laboral sabemos que no es para favorecer a los trabajadores, sino para favorecer a las patronales. Ideológicamente, creo que estamos ubicados en las antípodas de quien estás mencionando. Y seguramente lo que deberíamos hacer todos, no solamente los bancarios, sino todos los trabajadores, todas las organizaciones sindicales, tratar de luchar para que eso no suceda. O sea, hoy nosotros estamos viviendo, hablabas de empodrecimiento. Yo creo que, si relacionamos con lo nuestro, creo que es sumamente injusto, y algo que me indigna personalmente, la situación que están viviendo los trabajadores, los jubilados. Jubilados y la jubilada, con la jubilación mínima, donde mencionabas recién que un docente inicial está por debajo de la línea de pobreza, ni habrá aquellos que cobran una jubilación mínima. O sea, creo que, si bien en cada una de las organizaciones podemos estar en mejores condiciones, no deberíamos olvidar el resto y trabajar para que eso esté mejorando. Los jubilados y las jubiladas, o sea, lo digo porque se me ocurrió, o sea, no tenemos en esa situación nosotros, pero se me ocurría y tuve una intención que transmití a legisladores nacionales de por qué cuando siempre se trata, como siempre se viene corriendo de atrás, en el caso de lo que está por suceder ahora, de compensar a través de un subsidio, un bono a los sectores de menores recursos, y en el caso de aquellos que cobran jubilación mínima, por qué no aplicar la zona patagónica, en ese caso, porque la realidad que nosotros estamos viviendo es la zona patagónica. O sea, tendríamos que interesarnos, militar, para que la situación cambie. En esto creo, y me hago cargo de lo que digo con respecto a la educación, deberíamos nosotros, que estamos en otros sectores, también preocuparnos con la educación. Lo que vos resaltabas bien, de que no está bien valorado, el tipo de educación que tenemos en este país, que no existe en otros lugares del mundo. La educación pública y gratuita, es algo que deberíamos estar orgullosos, y defenderlo, para que eso, no solamente continúe, sino que sea mejorado, y quienes lo van a mejorar, van a ser los educadores. Miriam, Raúl, ¿querías agregar algo? No, yo quería agregar a esto de la cuestión de la reforma laboral, o quizás no es una preocupación por nuestro sector, las condiciones que ofrece también trabajar en el Estado, pero sí hay formas encubiertas en la universidad, como por ejemplo son los cargos, las carreras a término, los contratados, digo, siempre hay formas sutiles también de ir precarizando la tarea y de ir restando estabilidad y condiciones. ¿Eso está sucediendo ahora? O el incumplimiento, o si no, el incumplimiento al menos no la plena implementación del convenio colectivo de trabajo, que por supuesto es muchísimo más joven que el de ustedes, del 2015, y que nosotros en el espacio de la paritaria local tenemos que debatir y pelear para que se vayan implementando y regulando en el contexto local y conforme a nuestro estatuto cada uno de esos artículos, que es una norma marco, ¿no? Ahora sí, Miriam, Raúl, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos y compartimos más de Leña Savioli.